Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Michelle y, bueno, hoy estamos con un invitado muy especial que es Richard del canal Gringo Glot. Así que, bueno, bienvenido, Richard. Sí, gracias a vos por la invitación. No, gracias a vos por proponerme esta colaboración. Es la primera colaboración del canal con otro youtuber. Así que, bueno, es una ocasión especial. Así que, bueno, Richard, te doy este espacio para que te presentes y le cuentes a mi audiencia quién sos. Sí, a propósito, me siento muy honrado por ser el primero, ¿no? Pero me imagino que va a ser muchos más en el futuro. Así que me presento. Yo soy Richard, soy de Estados Unidos, soy puro shanky, pero me encanta la cultura argentina, el acento rioplatense. Así que, nada, también soy políglota y creo que ya es eso. Claro, muy bien. Sí, y precisamente hoy quería preguntarte en esta entrevista, bueno, sobre estos aspectos, ¿no? Sobre tu camino por el español y sobre tu cualidad de políglota. Así que, bueno, contanos un poco por qué aprendiste español y por qué hablas específicamente nuestra variedad de español, ¿no? El español rioplatense. Sí, la verdad es que yo no quería aprender el español en el secundario. O sea, mis padres, mis viejos, entre comillas, ellos son fluentes en el español. O sea, ellos hablan el español fluentemente porque ellos vivieron fuera de Estados Unidos por muchos años en Colombia, México, la República Dominicana y en otros estados donde se habla mucho español. Así que ellos ya hablaban el español, pero no nos criaron bilingües. O sea, yo no aprendí el español como chiquito, ¿no? Pero mis hermanas, cuando aprendieron el español en el secundario, yo quería ser diferente, ¿no? O sea, yo no quería conformarme con él. Así que no quería aprender el español. Y yo aprendí el francés en el secundario, ¿no? Pero después en la universidad tuve la oportunidad de mudarme para otro país y me mudé para Guatemala. Y, o sea, tuve que aprender el español sí o sí, ¿no? Para sobrevivir. Así que después, cuando volví a la universidad, pensé, sería genial seguir estudiando el español porque me encantó la cultura y el idioma. Es muy bonito. Así que pensé, bueno, voy a seguir estudiando el español y el francés. Y pasaron los años, muchos años, y de repente, como ya mencionaste, que yo intento aprender el castellano rioblatense, esa variedad de Argentina, del río de la Plata. Y el propósito fue simplemente porque cuando aprendí el portugués durante la pandemia, me di cuenta de que faltaba algo en mi español. O sea, no tenía una conexión con ningún país porque aprendí el español neutro. O sea, yo no tenía una conexión con España, con México. Mi conexión con Guatemala ya no era tan fuerte. Así que pensé, para no perder mi español, necesito una conexión cultural como tengo con Brasil, porque eso me ayudó un montón con el portugués. Así que pensé, para realmente aprender, para mejorar mi español, para no perder esa motivación con mi español, necesitaba una conexión cultural. Y siempre me fascinaba Argentina. Siempre me gustó el acento rioblatense. Cuando conocí un argentino, un porteño, pensé, ese acento es tan bonito. Pero cuando de repente me metí en ese mundo del acento rioblatense, aprendí que hay muchas diferencias. Y eso es hace poco tiempo que estoy aprendiendo ese acento, esa variedad. Pero me encanta y me motiva porque ahora tengo un país que tengo una conexión con Argentina. Y para mí eso es recontra fundamental para el aprendizaje de un idioma, tener una conexión cultural, ¿no? Sí, sí. Me gusta mucho que menciones el tema de la conexión cultural porque es algo que siempre mencionamos en este canal. Es más, creo que todo el canal apunta a eso. De hecho, la mayoría de mis videos son más de cultura que de gramática, por ejemplo. Y pienso que, bueno, no porque no sea importante aprender la lengua como tal, ¿no? O la gramática o las estructuras. Pero sí, tener una conexión es lo que te va a dar la motivación para seguir este camino de aprender una lengua que toma años y toda una vida mantenerla, ¿no? Exacto. Totalmente. Y eso fue mi error, que después de estudiar, de haber estudiado el español mucho, seguía estudiando la gramática. Y eso fue la única cosa que hacía para mantener mi español por años. Y perdí esa motivación porque la gramática no es algo muy copado, ¿no? No es algo muy interesante. Sí, es importante y sí, es interesante, pero solo estudiar la gramática sin conocer una cultura o sin conocer gente real como vos, como eso no es interesante para mí. Así, o sea, eso fue mi error, pero ahora es como 100% quiero conocer la cultura argentina y eso me motiva. Perder la motivación es un problema grave con cualquier idioma porque, como dijiste, tarda mucho tiempo, ¿no? Toma años para aprender un idioma. Claro. Sí, toda la vida porque si no la practicaste la olvidás. Exacto. Claro, aparte las lenguas son para comunicarnos, ¿no? No para decir, ah, yo sé hablar tal lengua, sino para hablar con otras personas. Así que buenísimo. Claro, que elegiste nuestro país y esta variedad en particular. Y bueno, algo que me da mucha curiosidad es cómo... Vos decís que llevas poco tiempo en contacto con el español rioplatense, pero la verdad es que ya se siente que has adquirido detalles de nuestra pronunciación, de nuestro vocabulario, de la lengua de calle, ¿no? Recién dijiste recontra, ¿no? O dijiste palabras como, no sé, fuera de esta entrevista como trucho, ¿no? Palabras muy coloquiales. Muy argentas. Muy argentas, exacto. Entonces te quería preguntar cómo hiciste, ¿no? Porque estas no son cosas que normalmente se estudian en clase. ¿Vos viajaste alguna vez a Argentina o a Uruguay? ¿O tomaste clases de español con alguien de Argentina? ¿Sos autodidacta? ¿Cómo hiciste para adquirir las características de nuestra variante? Sí, la verdad es que soy más autodidacta entre comillas siempre, porque para mí autodidacta quiere decir que estudio solito, ¿no? Sin nadie, pero no es así, porque siempre tengo tutores o amigos, siempre quiero, como dijiste, la lengua es para comunicarse, ¿no? O sea, no estudio solito en una caverna, o sea, como monje, qué sé yo. Pero sí, yo para nunca, lamentablemente nunca visité Argentina, como yo decidí aprender esta variante durante la pandemia, o sea, viajar no fue posible y todavía estamos planeando nuestro primer viaje a propósito, vamos para, vamos a conocer Argentina y Brasil en un viaje bien próximo, pero todavía no, nunca conocí Argentina ni Uruguay, ¿no? O sea, para mí, mi aprendizaje es 100% remoto, ponerle, o sea, yo uso la tecnología que tenemos esa bendición hoy en día de poder sentir como estás en otro país o de conectarte con otro, con otra cultura sin salir de tu casa, ¿no? O sea, eso es un milagre realmente que, que no sé, a veces se nos olvida que eso es algo tan único que hace 20 y pico años no se podía, ¿no? O sea, yo uso la tecnología para, para meterme en la cultura, para escuchar mucho, o sea, para involucrar los argentinismos, o sea, las frases regionales de Argentina, el lunfardo, el baser, cosas así, yo más escucho podcast y hablo con nativos y hago mucha imitación de shadowing, o sea, yo sigo a muchos canales de, o sea, de personas de argentinos que, que hacen videos sobre, sobre las palabras argentinas y, y yo hago imitaciones de ellos, o sea, porque así, cuando imitas y tienes que memorizar como el rotero, ¿no? O sea, el guión, quiero decir, eso te va a ayudar a, a recordar, ¿no? No te vas, no sé, no se te va a olvidar cuando estás memorizando las palabras para la imitación. O sea, para mí es mucho escuchar podcast de Argentina, charlar con nativos y hacer imitaciones. Hacer imitación, sí. Qué bueno que menciones el, el shadowing, porque tenía pensado hace tiempo hacer un video sobre eso, que es muy bueno para el tema de, sí, de pronunciación sobre todo, ¿no? De entonación. Exacto. Sí, sí, tal cual. La entonación todavía es algo que me cuesta. Siento que todavía ya hablo con, con esa entonación muy shanky, pero de todos modos me encanta la entonación argentino-rioplatense, que sube y baja y todo eso. Estoy intentando, pero todavía me cuesta. Sí, es un aspecto complicado, ¿no? Y es, en general, que el tema de la, sí, de tener un acento, digamos, es el que dejamos siempre para el final, ¿no? Porque en realidad no es el más necesario para comunicarse, pero bueno, mucha gente considera necesario tener un acento, no sé, que suene natural, por una cuestión de sentir que pertenece a ese lugar, ¿no? Sí, totalmente. Y hay dos cosas que quería mencionar, que en primer lugar, para mí, no solamente es como, porque claro, puedo comunicarme sin intentar imitar el acento rioplatense, pero para mí es como, me encanta ese acento. Yo creo que es tan bonito, así que es por esa razón que yo quiero hablar así. No es que estoy, no es que esté tratando de engañar a las personas que soy argentino. No, no, simplemente que me encanta y quiero sonar así. Y la segunda cosa, como dijiste, que te sentís parte de esa cultura, que te sentís como que perteneces a esa cultura, a ese país, cuando imitas, cuando hablas más así. Como si yo estuviera hablando con un acento muy mexicano, de España, o qué sé yo. Las personas me van a entender, pero probablemente van a pensar, bueno, esta persona probablemente no se interesa tanto por nuestra cultura, porque no está hablando con nosotros, no pasa nada, todavía como está hablando español, pero cuando un argentino ve que quieres hablar como ellos, creo que se dan cuenta de que se interesa, o te interesas por la cultura de esa persona, ¿no? Claro, a la gente le gusta mucho, ¿no? Y un poco como que te incluyen en el grupo, dicen, bueno, este es uno de los nuestros, ¿no? Sí que sí, es una sensación linda, ¿no? Y te conecta de una manera especial. Igual yo siempre, bueno, le digo a mis alumnos que no se frustren si no suenan como un nativo, o no se maten en ese sentido, ¿no? Pensando que es algo totalmente necesario. Pero bueno, acá tenemos el ejemplo de Richard, que lo hace por gusto, porque realmente quiere sentir esa pertenencia, esa conexión, y principalmente porque lo quiere, ¿no? Le gusta y trabaja por ese objetivo. Sí, totalmente. Y como dijiste, no es necesario. Yo creo que no es necesario elegir una variante. Si tu objetivo es viajar por todo el mundo hispano, ¿no? O sea, si tu objetivo es simplemente comunicarse bien, no es necesario. Pero si quieres sentirte más conectado con una cultura, si quieres meterte más en esa cultura, como en mi caso, por eso es fundamental realmente enfocarse en una variante. O sea, yo creo que depende de tu situación, de tus objetivos, de tus metas, ¿no? Pero en mi caso, imitar, o sea, intentar hablar más como un porteño, un argentino del Río de la Plata, eso hace parte de mi aprendizaje porque así me conecto más con la cultura. Claro, te da esa motivación. Muy bien. Muy bien. Y bueno, te quería preguntar, como estudiante de español, ¿qué te parece lo que más te gusta aprender español y lo que es más complicado, más desafiante en todo este camino? Bueno, tal vez voy a contradicirme porque acabo de mencionar que me gusta enfocarme en una variante, pero también la cosa más linda del español son las variantes. Para mí, el hecho de que tantos países hablan el idioma de formas un poco distintas, pero, o sea, se puede entender mutualmente, ¿no? O sea, para mí eso es lo más lindo, que hay tantos países con tantas palabras diferentes para una cosa como, por ejemplo, aguacate y páltano, o sea, cosas así, que eso es muy chistoso, es muy divertido. O sea, para mí, todas las variantes es la cosa más linda del español, que se habla en tantos países, pero de formas un poco distintas, pero también es la cosa más complicada del español, porque para mí es imposible realmente. Yo creo que no hay nadie en el mundo que realmente conozca o entienda 100% todas las variantes. Eso sería como un polígota, pero de dialectos, ¿no? O sea, que conoce todas las palabras que se usan en cada país y que puede imitar cada acento. Eso sería impresionante, pero no creo que haya una persona así. Pero si hay, espero que dejen un comentario. Que aparezca. Sí, sí, pero sí, para mí eso es la cosa más complicada del español, que si quieres viajar, tienes que aprender que acá se dice esto, acá se dice aquella palabra, ¿no? O que el acento es un poco diferente, o la gramática puede cambiar usando tú o vos. O sea, para mí las variantes son la cosa más linda, pero también la cosa más complicada. Exacto, y sobre todo para los que aprenden español, porque, por ejemplo, si yo hablo el español de mi ciudad y en general no viajo por otros lugares, no voy a tener ningún problema, ¿no? Uso mi variante toda mi vida y ya está. Pero el que aprende español en general lo hace porque quiere viajar por diferentes lugares y se va a enfrentar a esas situaciones, ¿no? Y sí, como vos decís, realmente no es posible conocer todas las palabras de todas las variedades. Los hablantes nativos no las conocemos tampoco. Sí, sí, tal cual. Y no solo es para viajar, porque también es que los hispanohablantes, los latinos viajan mucho también o viven en otros países. Por ejemplo, yo vivo acá en Nuevo México y yo, o sea, me encuentro más con personas de México, de Centroamérica, y a veces es como me cuesta, porque yo sé que cuando yo digo, yo voy a la playa, o vos, ¿cómo andás? Ellos me quedan mirando como, ¿por qué este shanky habla así, no? O sea, a veces eso frustra un poco porque el español se habla de una forma distinta y vos hablas con tu variante, o sea, pero lo que quería decir es que el español está en todos lados, así que a veces tienes que ser un poco flexible en tu forma de hablar, ¿no? Para comunicarse bien. Sí, exacto, lo importante es comunicarse bien y yo te entiendo perfecto porque, bueno, ahora estoy viviendo unos meses en Colombia y me pasa, ¿no? Que cualquier cosa que digo va a llamar la atención porque va a sonar diferente, ¿no? Incluso aunque tratemos de neutralizarlo un poco para pasar desapercibida, pero la gente, vos decís hola y se dan cuenta de que sos de otro lugar, ¿no? Es asombroso. Tal cual. Entonces hay que, sí, hay que vivir con eso, ¿no? Y, bueno, confiar en que, bueno, en tu español, respetar la variante que vos elegiste y la gente la va a entender, que eso es lo importante, ¿no? Eso siempre también les menciono, que no se preocupen por adaptarse a la variante de cada lugar porque entre todos nos entendemos, como dijo Richard. Así que no lo consideren un problema, aunque sí es verdad que nos pone un poco nerviosos a la hora de comunicarnos, ¿no? Muy bien. Y, bueno, Richard, también te quería preguntar, te hice muchas preguntas sobre tu español, pero también sobre su faceta de políglota, ¿no? De persona que habla varias lenguas, porque supongo que varias de las personas que nos ven también son políglotas, están en este camino, o quieren ser políglotas, entonces puede ser una inspiración, ¿no? Entonces, bueno, algo que a mí me da mucha curiosidad es cómo haces para mantener tus lenguas, ¿no? Porque, como dijimos antes, esto es algo de toda la vida. Entonces, menciona qué lenguas podés hablar y cómo es tu rutina de estudio o, bueno, o de mantenimiento. Sí, las lenguas que hablo, y meto énfasis en esa palabra, porque ya estudié algunos idiomas que no hablo, o sea, que simplemente estudié por algunos meses, por un viaje que se me aproximaba, ¿no? Pero los idiomas que hablo realmente son el inglés, claro, y español, portugués y francés. Y estoy arrancando, o sea, voy a empezar a aprender el italiano en el año que viene. Y para mí, un ejemplo de cómo yo aprendo otros idiomas, es que uso mis idiomas, cómo mantengo los idiomas que ya tengo, ¿no? Es que uso los idiomas como base, ¿no? O sea, para el italiano, yo voy a escuchar muchos podcasts de Brasil enseñando el italiano. O sea, voy a escuchar mucho en portugués, pero explicando italiano. Entonces, voy a hacer esas conexiones entre los idiomas que ya tengo y manteniendo ese idioma, porque estoy escuchando mucho portugués, pero al mismo tiempo, empezando mi jornada en el, o sea, empezando mi aprendizaje del italiano. Y voy a hacer lo mismo con español y francés. Encuentro muchos podcasts o canales de, es como el italiano para francés, es el italiano para argentinos, ponerle. Así que eso es como yo aprendo, aprendo otro idioma en cuanto, mientras que mantengo los idiomas que tengo. Y ya cuando tengo un nivel más avanzado en el italiano, por ejemplo, voy a, siempre voy cambiando. O sea, cada mes tengo un idioma, me dedico a un idioma. Por ejemplo, este mes, en mayo, es el mes de español, de castellano, pero en el próximo mes, me voy a concentrar 100% en el portugués. Así, porque estoy estudiando, aprendiendo idiomas parecidos. Si son idiomas distintos, creo que se puede estudiar al mismo tiempo, pero cuando son tan parecidos de la misma familia, eso puede confundir mucho si estás estudiando un día español, otro día portugués, por ejemplo. Así que esa es mi rutina, mi técnica. Muy bien, muy buenos consejos. Sí, sobre todo que al ser todas lenguas, romances, puede haber como cierta interferencia, ¿no? Exacto. Muy bien, buenos consejos, voy a tomar algunos. Y te toma mucho tiempo de tu rutina esto, porque hay gente que le preocupa el tema del tiempo. Sí, claro, claro. Y por eso creo que es importante involucrar tu idioma en tu vida cotidiana, por ejemplo. O sea, sí, yo tengo una rutina matinal, más que nada, yo salgo a caminar por como una hora, hago mucho shadowing, y escucho podcast, o hablo con nativos durante ese tiempo. Pero después también tengo un laburo, ¿no? O sea, tengo que trabajar, hay que comer, ¿no? O sea, yo, para ganar la plata, la guita, o sea, yo tengo que trabajar, pero lo que hago es simplemente, para mí, el idioma es parte de mi vida. O sea, si estoy haciendo algo mundano que no requiere mucha atención, voy a estar escuchando un podcast al mismo tiempo. Si estoy leyendo un documento, voy a traducirlo para otro idioma. O sea, no voy a leerlo en inglés, porque no hace falta. ¿Por qué tengo que leer algo en inglés si ahora tenemos traductores automáticos tan buenos, ¿no? O sea, yo, cada oportunidad que tengo, trato de ver cómo puedo usar mi idioma en este caso. O sea, siempre busco oportunidades. Y, por ejemplo, cuando miro películas con mi familia, todas las películas tienen doblajes ahora, y tengo mis auriculares que cancelan el sonido y puedes escuchar el doblaje en sus auriculares mientras que tu familia escucha en el inglés. O sea, yo sé que es un poco exagerado, pero así es mi vida. Yo encuentro todas las oportunidades posibles porque realmente no me pongo a estudiar, no me siento a estudiar mucho. Es más, parte de mi vida. Claro, hay que desarrollar una mentalidad de políglota en este sentido, ¿no? Y realmente hay que tener una pasión que te lleve a buscar, ¿no? Cómo incorporarlo en tu vida cotidiana, ¿no? Entonces, es un buen... Y siempre tengo que aprender cosas nuevas por mi laburo, por ejemplo, un software, o qué sé yo, una técnica, o por el mentoring, como ahora soy mentor, ¿no? En mi laburo. O sea, voy a procurar buscar contenido en YouTube en español o en portugués o lo que sea. O sea, es buscar todas las oportunidades. Así es mi técnica. Claro. Toda la información que tenemos está en diferentes lenguas. Así que está bueno aprovechar. Muy bien. Y ahora que mencionas, bueno, a tu familia, a tus hijos, te quería preguntar si te gustaría que tus hijos sean políglotas. Si quieres aprovechar que están en una... Bueno, no sé qué edad tienen, pero supongo que son niños y que están en una edad propia para aprender lenguas. ¿Te gustaría que ellos aprendan una segunda lengua ahora o preferís que eso lo decidan en el futuro? Bueno, en primer lugar, mis hijos tienen siete, nueve años y mi esposa no habla otros idiomas. Creo que esa información es importante. y de hecho, yo diría que es un tema un poco polémico porque es tal vez mi arrepentimiento mayor que tengo de mi vida, que no enseñé a mis niños otro idioma cuando eran más niños, ¿no? más chicos. O sea, pero, ya, yo creo que es bueno porque ahora mi hija decidió solita, ella misma, que quería aprender el español. Eso hace poquísimo tiempo. Estamos hablando de hace un mes que me dijo, yo quiero aprender el español porque tiene amigos acá en Nuevo México que hablan español. Y ahora tiene, lleva una racha de 35 días en Duolingo. Muy bien. O sea, yo, yo creo que hubiera sido más, hubiera sido mejor si yo hubiera enseñado cuando era más chica porque podría haber aprendido naturalmente como bilingüe, pero de todas formas ahora es algo suyo, ¿no? Es algo que ella puede desarrollar. Y, y también mi excusa es que yo estaba haciendo mi doctorado cuando ellas tenían pocos, pocos años. Así es. O sea, la vida era un poco más difícil. No tenía tanto tiempo. Por eso dejé de lado mis estudios de idiomas también. O sea, pero ahora sí, es parte de nuestra familia poco a poco con mi hija. Y creo, ella está desafiando a mi esposa porque mi esposa tiene sangre italiano, italiana. O sea, por esa razón ahora mi esposa va a empezar a estudiar el italiano usando Duolingo también. Bueno, bueno, pero estás inspirando a tu familia. Capaz que a veces obligar a los chicos a que aprendan una lengua o a que se expongan, por ahí les genera un poco de rechazo. Y en cambio era como ella te ve, se inspiró por sí misma, ¿no? Sí, totalmente. Claro. Sí, sí, yo he tenido alumnos niños, ¿no? Y muchas veces lo sienten como una imposición, ¿no? Entonces, quizás inspirar es un buen camino también. y bueno, y a propósito de esto, ¿no? También te quería preguntar si te parece que se necesita un talento especial para ser políglota, o pensás que cualquier persona puede aprender una lengua extranjera. Sí, yo creo que cualquier persona puede aprender una lengua extranjera. Y creo que no hay talento, pero sí creo que hay personalidades o mentalidades que facilitan, ¿no? O sea, si vos tenés una personalidad que vos no te frustras mucho, si no te sentís vergüenza, o sea, si sos una persona que no pasa nada, si me equivoco, si cometo un error, ¿no? O sea, hay mentalidades, hay personalidades que van más, que convienen más con el aprendizaje de idiomas, pero todas las personas pueden aprender. Simplemente si una persona es más motivada, más disciplinada, tiene más, no sé, ganas de estudiar o de aprender, eso va a facilitar mucho, pero no hay un talento. No es como alguien nació con un don y ahora es como los idiomas vienen del cielo y yo los aprendo así sin ningún esfuerzo, ¿no? Siempre requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, pero creo que todos pueden hacerlo. Sí, sí, creo que es muy importante esto que mencionas, ¿no? De que la, en general los que tienen ventaja son las personas más, que se comunican más fácilmente, ¿no? O que son más desinhibidas, y no las personas más inteligentes, como uno suele pensar, que se necesita ser muy inteligente, o ser un súper dotado, ¿no? Y tal cual, sí, a veces las personas dicen, ah, vos hablás tantos idiomas, debes ser, debes ser muy inteligente, me dicen eso mucho, es como, si supieras cuánto tiempo me dedico, y si supieras lo loco que estoy, o sea, la locura que es mi vida por dedicar todo mi tiempo, o sea, por, no sé, no, no es la inteligencia, si ya mencioné que todo mi día trato de encontrar formas de involucrar el idioma, eso no es como algo que viene fácilmente, ¿no? O sea, no tengo un don para eso, es simplemente una prioridad de mi vida, ¿no? Si no la priorizas, no vas a, no vas a aprender. Exacto, exacto, es cuestión de esfuerzo. Bueno, Richard, este, se nos está acabando el tiempo, pero bueno, creo que todo lo que nos dijiste es bastante importante, y que quedó muy completa la entrevista, así que te quiero agradecer mucho por haber venido, y bueno, te doy este espacio para que nos recuerdes tus redes sociales, así lo siguen, que él tiene contenido, tiene cuatro canales de YouTube, donde habla de las distintas lenguas que él está, que él habla, así que bueno, te deseo la palabra. Tengo, gracias de nuevo, y tengo cuatro canales actuales, y un quinto canal escondido, secreto, que es el canal para el italiano, que en el próximo año, ya viene, y o sea, mi canal original se llama Gringo Glot, español, portugués, francés, italiano, no me acuerdo realmente la orden de las palabras, pero tengo los canales, los otros canales son más dedicados para mis canales, para los idiomas específicamente, o sea, mi canal original es para políglotas, y mi canal Gringo Glot, Gringo Glot, castellano, rioplatense, castellano, español, rioplatense, es para las personas que se interesan por el castellano, rioplatense, Gringo Glot, portugués, brasilero, es para el portugués, Gringo Glot, francés, quebequense, es para el francés de Quebec, y también tengo una cuenta, un perfil en Instagram, que es solo un perfil nomás, que es Gringo Glot. Bueno, muy bien, dejamos los enlaces abajo en la descripción para que lo sigan, y bueno, Richard, muchas, muchas gracias por toda tu información y por tu tiempo. Sí, fue un placer, gracias a vos, nos estamos hablando. Nos vemos pronto. Chao, chao.